hola como están bienvenidos a mi canal como pueden ver aquí este voy a hacer unos dijes voy a revolver estas dos geles para que quede mejor la consistencia pensé en hacer un acrílico pero se me hizo más mejor este hacerlo con gel para acomodar más más a gusto las las piedras y las perlas y todo eso que le voy a poner sin miedo a que se me vaya a secar el acrílico aquí estoy usando este los dual system imitación para hacer estos dijes y poderlos despegar a gusto aquí ya voy a empezar a hacer este mis dijes para las uñas y estoy poniendo piedritas cónicas perlas y como pueden ver me surtí de esas florecitas agarre una una especial de 100 por un dólar son puras blancas ya lo metí a lámpara y pues ya lo estoy despegando ahí para que vean cómo queda así y pues ya las demás este las pueden hacer a su gusto y como son puras blancas miren aquí pinte está con gel azul con rosita para que se hiciera morada y así quedó y aquí les presento todas las que hice en diferentes colores espero les guste y pues lo practiquen está súper sencillo